Hola como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, les saluda su amiga María de Cupones y Más y bueno aquí les traigo algunas ofertas para la semana de Enero 19 al 25, ya estamos por terminar este mesecito y bueno vienen muchísimos productos gratis, buenísimas ofertas que vienen para esta semana pero no quiero empezar sin antes invitarlas a que se suscriban al canal si es que todavía no lo hacen y que me regalen un like, bueno muchos likes y bueno sin más que decir vamos con la primera oferta porque vienen buenísimas ofertas para empezar aquí tenemos Shampoos L'Oreal El Vive gratis, completamente gratis si es que tiene los mismos cupones, estarán a 2x8 y en la compra de 15 dólares si gastamos 15 nos regresarán 5 dólares en Extra Box ok aquí vamos a agarrar 4 a 2x8, total nos dará 16 dólares utilizaremos el cupón de 3 de descuento en la compra de 12 para shampoo de la maquinita roja también utilizaremos 2 cupones de 4 dólares de descuento en la compra de 2 manufacturero que saldrá en el retémino de Enero 19 nos tocará pagar 5 dólares pero recibiremos 5 dólares en Extra Box así que el precio final para esta oferta sería de gratis, completamente gratis aquí les dejo un ejemplo por si usted no tiene el cuponcito de la maquina roja de 3 en 12 de descuento en shampoo aquí nos tocará comprar 4 y nos da un total de 16 dólares utilizaremos solamente 2 cupones de 4 dólares de descuento en la compra de 2 en manufacturero y saldrá en el retémino de Enero 19 pagaríamos 8 dólares, recibiríamos 5 dólares en Extra Box y el precio final sería de 3 dólares o de tan solo 75 centavos cada uno que todavía se me hace buen precio y bueno aquí seguimos con esta oferta para los Body Wash de Iris Springs y de Soft Soft estos estarán en compra 3 y recibiremos 5 dólares en Extra Box estarán a precio de oferta a 3.99 compraremos 3 a 3.99 y nos dará un total de 11 dólares con 97 centavos utilizaremos 2 de descuento en la compra de 6 para Soft Soft o Body Wash también utilizaremos otro cupón de 2 de descuento en la compra de 6 para Body Wash si usted tiene los dos los puede utilizar también utilizaremos 3 cupones de 75 centavos de descuento en la compra de cada uno utilizaremos 3 de ellos que saldrán en el retémino de Enero 19 nos tocará pagar un total de 5 dólares con 72 centavos pero recibiremos 5 dólares en Extra Box así que el precio final para esta compra sería de 24 centavos por cada uno aquí un ejemplo de cómo obtenerlos totalmente gratis si usted le tocó recibir el cupón de 1 dólar de descuento en la compra de 1 este cupón solamente sale en algunos estados es regional por el valor del cupón bueno en este caso estarán a compra 3 ya sea Iris Springs o Soft Soft y le nos regresarán 5 dólares en Extra Box estarán a 3.99 cada uno en total por los 3 nos dará un total de 11 dólares con 97 centavos utilizaremos el de 2 de descuento en la compra de 6 para Soft Soft utilizaremos otro de 2 de descuento en la compra de 6 para Body Wash utilizaremos 3 cupones de 1 dólar de descuento en la compra de 1 saldrán el retémino de Enero 19 aquí nos tocaría pagar un total de 4 dólares con 97 centavos y recibiremos 5 dólares en Extra Box así que el precio final sería de completamente gratis tenemos oferta para papel de baño también para el Scott estarán a precio de 7.99 cada uno en la compra de 2 nos regresarán 5 dólares en Extra Box así que aquí compraremos 2 a 7.99 nos dará un total de 15 dólares con 98 centavos utilizaremos 2 de descuento en la compra de 8 para papel de baño ese es de la máquina roja también utilizaremos 2 cupones de 50 centavos en la compra de 1 para Scott si a usted le tocó recibir el de 1 dólar le estaría a muy buen precio pero bueno utilizando esos cupones nos tocaría pagar un total de 12 dólares con 98 centavos recibiremos 5 dólares en Extra Box así que el precio final sería de 3.99 por cada uno aquí dos ejemplos para hacer la compra de gasta 20 y recibes 5 dólares en Extra Box en productos del P&G esta oferta es límite de una sola vez por tarjeta aquí les dejo este ejemplo compraremos un tie líquido de 11 dólares con 94 centavos y compraremos 2 tiepods de 4 dólares con 94 centavos en total por los 3 productos nos daría un total de 21 dólares con 88 centavos utilizaremos un cupón de 2 de descuento en la compra de 8 de la máquina roja utilizaremos un cupón de la aplicación que es de los cupones de que dicen app only solamente se les da click y se envían a la tarjeta también utilizaremos el de 3 de descuento en la compra de 1 que es cupón digital para el tie líquido que es el de 100 onzas o más también utilizaremos un cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 1 digital para los tiepods y también utilizaremos un cupón de papel que se le da en el P&G de 2 dólares de descuento en la compra de un tiepods ya después de utilizar los cupones nos quedaría un total a pagar de 11 dólares con 82 centavos pero recibiremos 5 dólares en Extra Box así que el precio final sería de 2 dólares con 27 centavos por cada uno que para el tie líquido del grande de 100 onzas se me hace un excelente precio y aquí les traigo otro ejemplo para la oferta de gasta 20 y recibe 5 dólares en Extra Box este solamente si a usted le aceptan más de 2 o hasta 4 cupones del mismo en su tienda no importando el límite del cupón bueno en este caso comprarían los 4 tiepods a 4.94 cada uno en total por las 4 nos daría un total de 19 dólares con 76 centavos utilizaríamos 3 de descuento en la compra de 12 para Laundry es de la maquinita roja y utilizaremos también 2 de descuento en la compra de 8 para tiepods o tie líquido que también es de la máquina roja utilizaremos el de 1 de descuento de App Only para Tide y utilizaremos 4 cupones de 2 dólares de descuento en la compra de 1 que salió en el P&G de Enero aquí nos tocaría pagar un total de 5 dólares con 76 centavos pero recibiremos 5 dólares en Extra Box así que el precio final sería de 19 centavos por cada bolsita aquí una vez más tenemos la oferta para los Boost compra 4 a 6.99 y nos regresarán 10 dólares en Extra Box en la compra de 4 así que por 4 paquetes nos daría un total de 26 dólares con 96 centavos utilizaríamos 2 cupones de 5 de descuento en la compra de 2 para los Boost ese salió en el Retimino de Enero 5 si no me equivoco también utilizaríamos un cupón de 4 de descuento en la compra de 20 para Boost de la maquinita roja y nos tocaría pagar un total de 13 dólares con 96 centavos pero recibiremos 10 dólares en Extra Box así que el precio final para esta compra sería de 99 centavos por cada paquete excelente precio aquí tenemos otro producto que nos quedaría completamente gratis en estos shampoos del 3M estarán a 2 por 8 y en la compra de 2 nos regresarán 2 dólares en Extra Box así que compraremos 2 y nos dará un total de 8 utilizaremos el cupón de 4 de descuento en la compra de 2 manufacturero que salió en el Retimino de Enero 5 y ese cupón expira el 1.19 así que solamente se podrá hacer el domingo bueno también utilizaremos el cupón de la maquina roja de 2 dólares de descuento en 3M pagaríamos 2 dólares ya después de utilizar los cupones y nos regresarían 2 dólares en Extra Box así que al final nos quedaría completamente gratis por estos 2 botellitas de shampoo por aquí tenemos otro producto gratis shampoo Garnier Fructis completamente gratis estarán en la compra de 2 nos regresarán 4 dólares en Extra Box y estarán a precio de 2 por 7 así que compraremos 2 nos dará un total de 7 dólares y usaremos un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2 que saldrá en Enero 19 pagaríamos ya después de utilizar el cupón 3 dólares de nuestra bolsa y recibiremos 4 dólares en Extra Box así que el precio final sería completamente gratis y con la ganancia de 1 dólar ya que estaremos pagando 3 y recibiendo 4 por aquí tenemos también este producto gratis de los Glucerna las mini barritas estas les encantan a mis niños y a mí también pero bueno aquí estarán en la compra de 2 nos regresan 5 dólares en Extra Box estas cajitas están a 5.79 cada una en total por las dos nos daría un total de 11 dólares con 58 centavos utilizaríamos el cupón de 3 de descuento en la compra de 2 de la máquina roja para Glucerna utilizaríamos también un cupón de 7 dólares de descuento en la compra de 2 Glucerna nos tocaría pagar después de los cupones un total de 1 dólar con 58 centavos pero recibiremos 5 dólares en Extra Box así que al final nos quedarían gratis y con una ganancia de 3.42 ya que estaremos recibiendo mucho más de lo que hemos pagado y por aquí tenemos estos desodorantes a muy buen precio nos quedarían por 50 centavos cada uno estarán a 2 por 6 dólares y en la compra de 2 nos regresarán 3 dólares en Extra Box el límite de esta oferta es de 3 veces por tarjeta y bueno compraremos 2 a 2 por 6 utilizaremos 2 cupones de 50 centavos en la compra de 1 que saldrán en el enero 19 y también vamos a usar un cupón de la máquina roja de 1 de descuento en cualquier desodorante aquí nos tocaría pagar un total de 4 dólares y recibiremos 3 dólares en Extra Box así que el precio final sería de tan solo 1 dólar o 50 centavos por cada Speed Stick ya sea de hombre o de mujer y aquí les dejo los 2 cupones que pueden utilizar dependiendo el que compren ustedes si de mujer o de hombre y bueno chicas esto ha sido todo por este video muchísimas gracias por ver hasta el final estas ofertas estarán geniales ustedes díganme, déjenme en los comentarios cuáles piensan hacer ustedes yo esta semana que viene si voy a ir me propongo a ir porque esta semana en la que estamos ahora mismo no he ido a la tienda pero estas ofertas me están tentando mucho así que voy a tener que ir a hacer por lo menos las que me queden completamente gratis y bueno me doy mucho gusto saludarlas que tengan un buen día regálenme un like y hasta el próximo video bye bye bye